Como scalpers o como operadores intradiarios, una de las primeras preguntas o dudas que nos planteamos para operar los mercados financieros es ¿cuál es el mejor horario para operar? En este caso hablamos de los futuros. Justo antes y también durante ese momento de estar realizándonos esta pregunta, estamos pasando por cientos y cientos de publicidades, de publicaciones, que nos han transmitido la información incorrecta de conseguir tu libertad financiera y de horarios. El mínimo esfuerzo con solo una o dos horas al día, desde el hotel o desde la piscina haciendo trading. Opera cuando nos da la gana, sin que eso sea una complicación. Nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo se trata de un trabajo, un oficio, y lo debemos de ejecutar acordes a ese mejor modo que se ajuste a esa necesidad que exige la actividad. Porque no todas las horas son convenientes para operar. Y aquí entramos con dos aspectos. Uno, que tenemos, identificamos y operamos dentro del horario más conveniente para ese instrumento. Y dos, el horario en el que podríamos o en el que nos gustaría operar. Este es el conflicto que os comento más habitual. Yo os explico mi caso personal. Por un lado, soy una persona que su actividad es más productiva durante las mañanas. Me explico. Soy mucho más eficiente a primeras horas de la mañana. Estoy más activo. Digamos que en sí rindo mejor, rindo más. Por otro lado, opero el índice americano Mini SP500. Y en España, cuando estamos en sesión europea, justo cuando a mí me gustaría operarlo, es cuando el instrumento no está presentando su mejor horario de negociación. Fuera de la sesión americana, la habitual es encontrarse muy poca actividad, poco volumen negociado, movimientos muchas veces con estructuras muy pequeñas. Bueno, en resumen, es que no es el mejor horario para este instrumento. Y aquí fue cuando se me destruyó totalmente este mito que nos habla sobre la libertad de horarios en el trading. Y volvemos a esa pregunta. ¿Cuál es el mejor horario para operar los futuros? Y para ello, vamos a desarrollarlo con unas pautas para llevar a cabo la mejor elección de esa franja horaria dentro de nuestras posibilidades. Así que, un día lo dividimos en tres sesiones. Tenemos estas tres sesiones divididas por la zona geográfica de cada uno. Por un lado, tenemos la zona asiática. En su apertura, representado por la sesión asiática, vemos a Sydney y a Tokio. Luego tenemos ese desplazamiento de la asiática que va juntándose con la europea hasta que llega a cruzarse a través de la apertura de Frankfurt y de Londres y, si seguimos con el día, finalmente terminamos con lo que es la americana, con la apertura de Nueva York. Con este tema de horarios, esto es bastante complejo porque cada uno de los que nos seguís por el canal de YouTube estáis en distintas zonas. Podréis buscar este dato por internet y ajustaros la zona horaria a vuestra región. Aprovecho para invitaros a suscribiros a este canal, nuestro canal de ArmagaFX, y darle un like si os está gustando. Aquí, cuando se cruzan estas sesiones, es una mezcla muy interesante. Como, por ejemplo, cuando sucede con el cruce de la sesión europea con la sesión americana. Justo en ese momento es cuando tenemos una mayor participación porque están interviniendo ambas sesiones. Así que, para elegir el mejor horario para hacer trading, debes de conocer el instrumento que quieres operar. Así poder encajarlo dentro de ese marco de mayor negociación. Así que, si, por ejemplo, quieres operar un instrumento europeo, es mejor encajarse dentro de la sesión europea. La sesión europea es característica por instrumentos como puedan ser el DAX, el euro, por dar algunos datos. Instrumento americano, le pediremos, dentro de ese marco, el mejor horario va a ser la sesión americana. ¿Por qué? Es un instrumento americano, por ejemplo, el Dow Jones, el Mini SP500, el CL, son instrumentos que tienen su mayor negociación dentro de la sesión americana. Entonces, es mejor adaptarnos a esa sesión americana. Y así, respectivamente. Además, si no tienes un conocimiento claro de los horarios, de los instrumentos y de las sesiones, vas a terminar trabajando en horas que son poco rentables. Y aquí, vamos a entrar en otro dato y así aportaros un poco más de información al respecto, porque tampoco todos los días de la semana son iguales ni todas las temporadas del año. Vamos ahora por los días de la semana. ¿Cuál es el mejor día de la semana para operar? Hablamos de scalping o intradiario del cual vamos a daros unos datos, pero no os lo toméis como una norma. Ya sabéis, en el trading todo puede pasar y no hay leyes escritas, sino más bien experiencia adquirida. Y con esto empezamos la semana el lunes. Vamos a ver qué características son más naturales del lunes. Pues el lunes es el día que arranca la semana. Suelen ser días que van como nosotros mismos, como las personas. Arrancan poco a poco los lunes, poca energía, arrancamos la semana. Pues bueno, en el trading los lunes solemos encontrar días que predomina el poco movimiento, poca volatilidad. Por lo tanto, es un día en el que vemos que muchos operadores están tomando posiciones de más largo plazo de la semana, por ejemplo, intradiarias, pocas cosas, pero vemos muy poco movimiento representado en este día, como el lunes. Luego, tenemos, por otro lado, martes, miércoles y jueves. Sin lugar a dudas, para mí, y estadísticamente hablando, estos son los mejores días de la semana. Los operadores ya están posicionados y empiezan a generar movimientos en el mercado. si me tengo que quedar del martes, miércoles y jueves con dos días, sin duda, me quedaría con el martes y el jueves, los días que para mí son los mejores. Viernes. El viernes es un día de cierres y se suele descansar. Se quiere cerrar pronto para arrancar el fin de semana. No sé si conoceréis el dicho este de que se quiere vender el pescado pronto. Pues esto es lo que pasa el viernes, para resumirlo. Por lo que, en este día, es difícil encontrar muchas oportunidades operativas. Aunque como scalpers o intradiarios, sí que podemos encontrar el primer viernes de cada mes ese que Estados Unidos publica el informe de las nóminas no agrícolas, en lo cual podemos tener un día de bastante movimiento. Este viernes puede ser la excepción que nos confirme esa regla. Cerramos hablando de las temporadas del año. Es importante también reconocer que en ciertas fechas la negociación puede verse afectada por periodos vacacionales. Como en el que estamos ahora mismo, que estamos a finales de julio, durante este periodo y el mes de agosto es el momento de descansar. Esto se suele reproducir en los mercados bajando muchísimo lo que es la participación. También hay que considerar otro mes en el año, como el mes de diciembre, por estas fiestas de Navidad. Normalmente empiezan o arrancan entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre. Y aprovecho este dato de hablando de temporadas para trasladarte una pregunta. Por cierto, ¿tú ya has empezado a disfrutar de las vacaciones? ¿Ya has dejado de operar? ¿Has te expuesto ya a tomarte esas merecidas vacaciones? Desconectar, ir a la playa, ir a la montaña... Así que espero tu comentario debajo de este vídeo para que nos cometes dónde estás ahora mismo. Si ya estás de vacaciones, sigues operando y compartimos así puntos de vista. Por nuestra parte, decirte que aún seguimos trabajando, aún tenemos o vemos oportunidades dentro de los mercados, nos sigue presentando esas oportunidades y seguimos activos tras las pantallas. Y sí, ya con ganas de descansar un poco para coger fuerzas de cara al próximo capítulo que nos presentarán los mercados que promete ser interesante. Así que continuará. Un saludo de Claudio Alcaraz. ¡Suscríbete al canal!